¡Hola! ¿Qué tal? Los saluda Vero Ávalos y le presento lo más relevante en el mundo de la farándula. Y comenzamos la nota donde critican al hijo de Thalía por el comportamiento en redes sociales. A estas alturas del partido, las celebridades ya deberían de ser muy conscientes de que todo lo que comparten en las redes sociales es susceptible de ser malinterpretado y por consiguiente criticado. Y es que a pesar de lo que publiquen, a priori no sea nada malo o ofensivo. Eso es lo que precisamente le acaba de pasar a Tommy Motola, el esposo de Thalía, quien difundió el pasado domingo a través de su perfil de Instagram, un video en el que aparece su hijo menor, Matthew Alejandro, aventándole instantáneamente una servilleta mientras ambos se encontraban en un bar. Buena atrapada, reflejos asesinos aún agudos como siempre, escribió el empresario junto al video. Lo sucedido, sin embargo, no fue visto con buenos ojos por todo el mundo, ya que fueron muchas las personas que criticaron el comportamiento del menor al calificarlo como una falta de respeto hacia su padre. Puesto que a pesar de que éste no se mostraba muy contento con la conducta del pequeño y le pide que pare, el hijo de Thalía continúa siendo de las suyas como todo niño juguetón. Mientras que una tercera persona opinó, eso no debe hacerse al padre ni a nadie, se nota el disgusto del padre. Pasando a más información, Cristian Castro nuevamente acusado por maltrato físico y psicológico. Gallito feliz, 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 me llaman a mí, a mí, a mí. Gallito feliz, feliz, feliz. Cristian Castro va por su tercer divorcio y en los tres, una de las causas que alegaron sus exesposas fue el maltrato físico y psicológico. Hasta el momento, poco se sabía sobre los datos de este nuevo divorcio del cantante con Carol Victoria. Solamente Cristian había revelado que la causante de tomar la decisión de separarse había sido un supuesto comprometedor mensaje que su aún esposa había recibido a su celular. Sin embargo, Despierta América reveló que la causa del divorcio del matrimonio que tan solo duró 28 días, Carol alega haber sido víctima del maltrato físico y psicológico. Las acusaciones coinciden con las mismas que le hicieron las dos anteriores esposas al gallito feliz. La primera, Gaby Bohm, aseguró que varias entrevistas que Cristian le pegó en dos ocasiones, me empujaba y me daba cachetadas, comentó. La modelo paraguaya también aseguró haber sido víctima de maltrato psicológico, confesado que cuando Cristian llegaba a la casa y no le gustaba la comida que ella preparaba, se iba enojado del hogar y desaparecía por tres días. En el caso de la segunda esposa, Valeria Lieberman, con quien Cristian Castro tuvo dos hijos y un largo proceso de divorcio, ella también aseguró haber recibido cachetadas y empujones por parte de su ex e incluso el medio del juicio se reveló que para defender a la abogada argentina, el gallito feliz, hasta le levantó la mano a su madre, Verónica Castro. Este tipo de comportamiento le ha costado no solo mucho dinero a Cristian, también la corte lo envió a una escuela de manejo de IRA en Miami, y él por mucho tiempo solo poder pasar tiempo con sus hijos mayores bajo supervisión. Hasta aquí con la información más importante en el mundo del espectáculo. Yo lo sigo invitando para que siga visitando nuestro periódico digital www.contrapunto.red, así también para que visite nuestro Facebook de Contrapunto Radio y Contrapunto Noticias. Yo soy Vero Ábalos y nos vemos en la siguiente sección de Contrapunto Espectáculos. Adiós.